La Comunidad de Madrid lo que intenta es crear el marco adecuado para que todas las iniciativas de las personas y de las empresas se puedan hacer realidad. Y eso es lo que hemos hecho. 1.235 viviendas que entregamos hoy corresponden a 10 promociones en distintos municipios. Más del 80% de estos pisos forman parte del plan de vivienda joven, los de alquiler con opción a compra. Son pisos que cuentan con uno o dos dormitorios, tienen también plaza de garaje y tienen trastero. Y me gustaría destacar también que estas viviendas son accesibles. 35 de estas viviendas están adaptadas a personas con movilidad reducida. Desde que se puso en marcha este plan han sido casi 40.000 los jóvenes que se han apuntado a ello. Ha habido 37.500 personas, contratos de alquiler que se han firmado ya. Y muchos de estos inquilinos son menores de 35 años. Por ello, yo quiero decirles que este año 2011, que está a punto de terminar, a pesar de la enorme crisis que estamos viviendo, la construcción de pisos con algún tipo de protección no solamente no ha disminuido, sino que ha crecido un 16% respecto al año anterior. Seguimos siendo la comunidad autónoma que construye más pisos con algún tipo de protección. A todos los que van a estrenar casa, les deseo que sean felices en ella. Y a todos ustedes en general, muy feliz Navidad y lo mejor para el año 2012. Muchísimas gracias. 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 Gracias.